Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros José Agustín Campos, presidente de Confagán. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay escasez de carnes. Esta mañana un representante de los carniceros, por ejemplo, allá en el estado de Carabobo, decía que había un desabastecimiento que llegaba al 90% y se ha escuchado en distintas partes. Ahora, el sector cárnico es un circuito. Están los carniceros, están los productores, hay importación. ¿Cómo desglosar la situación actual para que la gente sepa cuán cerca podemos estar de la solución? Hay en este momento conversaciones, se habla de la posibilidad de un subsidio. ¿Por dónde vamos? Bueno, con mucha seriedad, por supuesto, y asumiendo la cara ante el país, yo debo decirles que en las próximas horas, en las próximas horas, debe estar resuelto el problema del abastecimiento de la carne en todo nuestro país. Y tengo que decirlo así porque yo tengo que creer como ciudadano venezolano, básicamente como líder de un sector, tengo que creer en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo. Y nosotros nos hemos venido reuniendo a lo largo de estos meses, de este primer trimestre, con el gobierno, en innumerables reuniones, donde hemos puesto una radiografía en lo que pasa en el sector, donde hay temas muy espinosos, muy escabrosos, que inciden, como por ejemplo el tema de la especulación, por ejemplo, el tema de la escasez de los insumos, el tema de la especulación de los insumos, el tema del desabastecimiento en algunos insumos claves para producir. La última reunión que tuvimos este lunes y martes, con los equipos técnicos del Ministerio, estuvo en la reunión encabezada por el Vicepresidente Carlos Osorio, el Ministro José Luis Berroterán, ahí establecimos unas estructuras de costo, bien técnicas, económicamente viables, racionalmente bien diseñadas, participaron todos los actores de las cadenas. Esas dos estructuras que sacamos para las distintas evaluaciones fueron a la consideración del Ministro de Agricultura y el Ministro de Agricultura la llevará a las instancias que corresponden. Por eso yo digo responsablemente ante el país que en las próximas horas, ya de esas estructuras consensuadas por los sectores productivos que intervienen en esa cadena, como bien tú lo indicas, debe salir ya una respuesta altamente positiva, porque yo debo decir también, Eduardo, que en los potreros venezolanos hay carne venezolana, hay carne nacional. No es cierto que la ganadería venezolana esté quebrada, no, no es cierto. Hay carne venezolana, pero por supuesto, no para darle cumplimiento a toda la demanda, porque nunca hemos producido para atender toda la demanda. Tenemos una respuesta que habla del país de aproximadamente un 70% de lo que se consume, y por este momento cíclico que está viviendo el país de un verano intenso, por supuesto que ahí disminuye en un 8, en un 10% la producción nacional, pero que esa producción nacional en esos niveles existe en los potreros venezolanos, solo que en este momento no hay confianza entre los actores de los sectores para establecer el abastecimiento de carne en Venezuela. Si puede adelantar, ¿cuáles serían esos puntos más sensibles para que la gente sepa si usted está hablando de pañitos calientes o de soluciones verdaderamente estructurales? Justamente el tema de los altos estudios que hemos tenido en estos meses, profundos, intensos, debates incluso donde hay gente que se han levantado de la mesa y se han ido, o sea, debates de esa intensidad. Es para resolver el asunto de una manera estructural y para proteger los intereses del pueblo venezolano que al fin y al cabo somos todos los consumidores. ¿Por qué? Bueno, porque hecho loco, hecho loco, hecho los locos, ya el kilo de carne viene cotizándose en los mercados, en 600 bolívares, en 700 bolívares, en 800 bolívares, hecho los locos, eso ha venido caminando así. Eso, a mi juicio, de José Agustín Campos, presidente de Confagán, ese es un abuso contra el pueblo, es una agresión contra el pueblo, es una grosería contra el pueblo, es una especulación contra el pueblo, es una usura contra el pueblo que nosotros no podemos permitir. Entonces a ello hay que darle una respuesta de fondo. La respuesta de fondo tiene que ver con unas estructuras de costo bien técnicas, bien viables, viables, económicamente justificables, que el único tema pendiente, incluso, que hay en la cadena no sea el precio. A mi no me gusta hablar de precio exclusivamente, porque el precio es un elemento más de esa cadena, pero el precio no es lo que decide el destino de esa cadena, por eso nosotros hemos venido haciendo planteamientos que tienen que tomarse en consideración. Ya nosotros hemos determinado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista técnico, que solamente con silo y riego, nosotros aumentamos en 40%, en términos inmediatos, la producción nacional. Ese es un asunto que, convirtiéndose en una política pública y de aplicación inmediata, ya nosotros jalonamos, pero en largo, el crecimiento de la producción nacional. Nosotros hemos establecido un plan de fomento ganadero, que en pequeñas unidades de producción pasamos de menos de una vaca por hectárea a siete vacas por hectárea, pasamos de cuatro litros por leche, por día, por vaca, a 14 litros. Es decir, eso es trabajo productivo, que si nosotros logramos convertir eso en una política pública, pero seguro que nosotros estos problemas estructurales, de producción y de productividad que hemos venido teniendo en negativo, nosotros eso, en términos definitivos, lo estaríamos resolviendo y es mi responsabilidad y es mi tarea venir aquí a Benevisión, bueno, a decirle al país lo que nosotros estamos haciendo dentro de la competencia que nos corresponde. Entendí que entonces estamos produciendo el 70% del consumo nacional y el otro 30% importado de carne. Sí, estamos produciendo 30, 70, 65% del consumo nacional. ¿Por qué? Hay una organización muy seria que yo respeto mucho que es Asofrigo. Asofrigo tiene una cifra creíble, a mi juicio, que es la cifra que ellos manejan, pero que ellos manejan la cifra de los mataderos organizados. Esos mataderos organizados que son 40, 50 desde el punto de vista industrial producen, procesan una cifra de un 45, un 40, 45% que son las cifras de Asofrigo. Pero tenemos otras cifras que nadie las tiene y que nadie las procesa y que nadie les hace seguimiento que es, por ejemplo, Eduardo, nosotros tenemos a lo largo de Venezuela más de 900 botalones. Botalones son esas ventas de carne que tú ves a la orilla de la carretera que existen desde aquí, desde Caracas hasta Upata, por ejemplo, en el estado de Bolívar y tú las consigues en buena parte también del occidente venezolano. Allí se consume mucha carne y fresca de producción nacional y en forma de un comercio artesanal. Esa cantidad de carne que se consume en esos botalones eso no se registra, eso no lo registra nadie. Los cálculos que nosotros tenemos son más o menos 15, 14, 15, 12 mil toneladas que se consumen por ahí. Más existen entonces los mataderos, las salas de matanza más los mataderos artesanales que existen en los municipios, en las cabeceras de los municipios y que tampoco esas cifras se registran y existen unas cifras de lo que se llama la unidad técnica de la carne que la dirige el Ministerio de Agricultura y Tierra entonces cuando ensamblamos todas esas cifras las de los botalones las artesanales las de los municipios las de la unidad técnica de la carne y las de osofrigo ahí está ese gran 70% de producción nacional que yo he venido reiterando. José Agustín Campos esta es un área de mucha profundidad quienes vivimos en ciudades vamos a una carnicería o que no ven corazón que no siente nuestra geografía es muy diversa es muy extensa y Venezuela adentro habría que estar allí para saber con qué lidia el ganadero usted ha sido consecuente en el mensaje de que se requiere facilitar el acceso a distintos insumos incluso el que tiene que ver con maquinarias desde el aceite repuesto de tractores y todas estas cosas ¿qué nos está faltando? venimos de vacas gordas hablando de ganadería venimos de vacas gordas con los precios petroleros aquí hace poco relativamente se informaba que de Colombia se iba a traer ganado pollitos en pie Nicaragua no sé si todavía pero Nicaragua nos ha traído carne acá ¿por qué nosotros no somos capaces de abastecernos? bueno fíjate Eduardo buena pregunta nosotros los venezolanos en el tema ganadería el tema agrícola pero concretamente en el tema ganadería no estamos nosotros en una situación lapidaria es decir no es cierto que la ganadería venezolana esté quebrada o que esté arruinada como alguna gente lo indica los productores de ganado en el continente americano Brasil Argentina Estados Unidos México Colombia Uruguay Venezuela nosotros somos el séptimo rebaño ganadero de América Latina quiere decir sexto séptimo rebaño ganadero de América Latina quiere decir que nosotros tenemos un rebaño ganadero respetable no digo que es un rebaño ganadero suficiente pero tenemos un rebaño de 15 millones de cabezas de bovino un poco más un poco menos pero por ahí está 15 millones que es un rebaño ganadero respetable en cualquier parte del mundo eso lo tenemos nosotros los venezolanos somos el segundo rebaño de ganado bufalino más importante en América Latina después de Brasil nosotros tenemos por ejemplo en el estado Monagas en el sur de Maturín donde está construyendo la sala de ordeño de leche de búfala más grande del mundo con 1600 búfalas diario eso hay que verlo eso lo tenemos nosotros los venezolanos que nos falta nosotros los venezolanos nos falta ciencia y tecnología aplicada donde esa ciencia y tecnología aplicada que traigamos buena maquinaria que traigamos la tecnología de punta que está aquí mismito en el Mercosur que no es extraña a nosotros porque Venezuela es miembro pleno del Mercosur producto de un trabajo de alta política internacional que hizo el presidente Chávez en los últimos años y somos miembros plenos del bloque del Mercosur nosotros aspiramos dentro del Mercosur que Venezuela sea un país actor dentro del Mercosur y no un país receptor dentro del Mercosur que andamos haciendo en este momento por ejemplo yo termino de venir yo al pararme de aquí de este programa voy hacia Guanare en el estado portuguesa donde tenemos un trabajo conjunto del ministerio de agricultura conjuntamente con Agropatria y con Fagán a distribuirle insumos a los productores en términos directos es decir al hambre púa que tiene Agropatria la medicina veterinaria que puedan tener los agroquímicos que puedan tener los fertilizantes que puedan tener es decir buscando la forma de que nuestro productor se sienta seguro en la distribución de sus insumos claro Agropatria le da cobertura más o menos al 20 al 25% de todo el sector nacional nosotros hemos propuesto hacer vía asociaciones de productores entre ellas la nuestra con Fagán y otras una asociación estratégica con Agropatria para garantizarle al productor los insumos a tiempo y a buenos precios para que la especulación y la inflación no nos coman eso es parte de las tareas que a nosotros nos corresponde parte de la responsabilidad que a nosotros nos corresponde bueno y andamos haciéndola lo hicimos ahorita en Caicara de Maturín lo hicimos en Maturín lo hicimos en Pedraza ahora vamos a Guanare pasado mañana estaremos en Cantaura luego estaremos en Upata luego estaremos en San Fernando es decir yo vengo a hablarle al país en nombre del gremio que dirijo bueno dando la responsabilidad y llevando un poco de tranquilidad porque no se justifica no es justificable de ninguna manera que nuestra gente no encuentre la carne brevemente habla de Agropatria según algunas personas que angustiadas y en tono de crítica una vez que fue estatizada lo que antes era agroisleña ya Agropatria emparejó la capacidad de atención o de servicios que tenía agroisleña o la superó porque hubo muchas críticas incluso hubo sectores públicos que reconocieron que había que volver a apuntalar la capacidad de esa empresa los defectos existen los defectos existen esos defectos estamos tratando de corregirlos ¿cómo estamos tratando de corregirlos? bueno haciendo que el productor tenga acceso directo a esos insumos en sus asentamientos porque Agropatria Agropatria por sí sola no está en capacidad de darle cobertura a todo el país ningún negocio está en capacidad de darle cobertura a todo el país en el requerimiento de insumos agropecuarios en este momento ningún negocio público y ningún negocio privado ahora ¿qué andamos haciendo nosotros? bueno estamos poniendo Agropatria directamente lo estamos metiendo directamente en el corazón productivo de nuestro pueblo así como lo hicimos en Pedraza gran corazón productivo del estado de Varina así como vamos bueno a Guanare bueno emblema productivo del estado portuguesa así como estuvimos en Maturín en Caicara de Maturín allá en el estado de Monagas corazones productivos de nuestro pueblo iremos a Cantaura un gran corazón productivo de Oriente Upata un gran corazón productivo del estado de Bolívar San Fernando de Apure bueno ni se diga es decir a toda Venezuela buscando eso haciendo que cooperando ayudando colaborando porque el venezolano necesita que nosotros les demos buenas noticias que así sea José Agustín Campos presidente de Confagán gracias por esta nueva visita siempre a la orden hasta pronto amigos desde esta parte de Noticiero de Televisión nos despedimos será hasta mañana en Drina de Noticiero de Televisión